Amigos, bienvenidos al Chile una vez más, ya estamos en el episodio número 12, 12, ya llegamos. Quiero por favor que me avientes a tu muchedumbre para Ana Julia, Yeye, por favor. ¡Qué tranza, muchachos! Amiga, bienvenida, gracias por estar hoy. Gracias por invitarme a este gran estudio. Amiga, para los que no conocen a Ana Julia, es una gran, gran comediante de stand-up, les digo, para mí de las mujeres es la mejor, que seguimos todos sin entender por qué no tiene todavía su Netflix. Y por qué no parece mujer. Y por qué no parece mujer. Por eso realmente vino, porque es este, ¿cómo dices luego? Lencha Master Jedi. Soy Lencha Master Jedi, claro. En realidad estoy en un proceso de convertirme en una Lencha Master Jedi. Aprendí a manejar hace muy poco, entonces ahí voy, ahí voy aprendiendo cosas de la lencheza. ¿Te costó trabajo aprender a manejar a mí? Sí, muchísimo. ¿Pagaste cursos o te enseñó alguien? No, hice un intercambio con Toyota donde un güey de Toyota me enseñó a manejar, a cambio de que yo dijera, ¡eh, vengan a Toyota Cuapa! Por cierto, vayan a Toyota Cuapa. Estoy a manejar a un güey con mucha paciencia. Yo creo que me odio muchísimo. Y entonces, pues yo dije, nunca voy a poder hacer esto. O sea, hay que coordinar muchísimas cosas a la vez. Sí, sí, sí. Y después descubrí que es como jugar videojuegos, que cuando juegas un juego nuevo, tienes que voltear a ver el botón como de, ¡ah, con este disparo! Pero con este, ¡ah, ok! Y ya después como que lo haces. O sea, primero volteabas a ver la palanca. Ajá, así como de, ¡ah! O sea, pero, ¿cuál es la diferencia entonces entre segunda y cuarta, ¿sabes? Todo hacía mal, se apagaba el coche. No, 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 todo terrible. ¿Te tardaste mucho en aprender a manejar? Pues, pues yo considero que sí. O sea, fue, o sea, yo no iba a diario, pero digamos que iba dos veces a la semana. Y me tardé como un mes. No mames, ¿en serio? Si estarás un chinguero. Un mes en que me dieran toda la teoría y yo agarré el coche ahí, el coche que me prestaban ellos. Ajá. Pero ya de que yo sacara el auto que nosotros tenemos, o sea, que mi novia y yo tenemos, pues sí me tardé otro mes completo en sacarlo más allá de cuatro cuadras a la redonda. Órale. Pero ya hoy por hoy ya, ya puedes manejar trailer y todo como buena. Ya, doble semirremolque, échemelo. Para los que están conectando, amigo, les digo de una vez, el tema del día va a ser personas que odiamos, gente que odian ustedes normalmente, porque todos tenemos a alguien que odiamos, creo yo. Yo estoy convencido de que siempre hay alguien que odies. Pero, pero antes de empezar, ya saben que tenemos aquí dos secciones, el chile caído y el chile que se respeta. Te explico rapidísimo, Ana Julia. Cuéntame. El chile caído, pues es alguien que durante la semana haya hecho una pendejada y aquí nos burlamos de él. Y el chile que se respeta es todo lo contrario, alguien que haya hecho algo muy chingón. Ok. Y el chile que se respeta, digo, tal vez no te va a encantar porque es de fútbol, pero nada más es rapidísimo. Ok. El Bayern Múnich acaba de ganarle 23-0 a un equipo de ahí de Alemania. 23-0. 23-0, güey. ¿Contra quién jugaron? ¿Qué es basquetbol o qué chingado? Uno pensaría, uno pensaría. En el momento acumularon tantos puntos. Mi teoría es que jugaron contra el equipo de Quique Vásquez. Sí, claro, si te enfrentas ante paralímpicos que no son profesionales aparte, obviamente. Porque, güey, 23-0 contra qué chingos van al equipo de Kinder de Alemania o qué chingado. Pero mira, algo bien hicieron para haber ganado. O sea, el equipo de Creed Boys de Malcom. A lo mejor el alemán es triquis, entonces. Era como esos partidos como de ceremonia y pues les metieron 23-0, güey. ¿Qué pedo? O sea, yo creo que ya como futbolista tú mismo vas a decir, ya me pasé de verga. Ya les metí 10, ya. ¿Ahí la voy a dejar? No, les valió madre. Sí, sí. Ya como por honor dices, mira, ya para no... Ya por respeto al prójimo. Exacto. Ya para no escupirle más en su cara. Mira, con que quede 4-0 ya está bien. Ya, ¿para qué seguir? Ya sabemos que somos los más chingones. Exacto. Seguro ya intentaban goles así. A ver, de media cancha a ver si podemos. Ah, no, vamos a ver golazo, güey. A ver, ahora intenta una chilena. Ahora intenta. Así, ya. Ha de ver algún aplicado este en el que pone el balón como en la raya y le dan con la cabeza en el piso así de perrito. Me voy a meter uno con la lengua, chingues a madre, ahí les va. Ya han metido algunos con la mano así ya nada más de mamada. Que nos balulen, chingues a madre, ya. ¿A cuántos nos pueden expulsar? No da igual, o sea. Juego mal. 23-0, güey, qué pedo. Y aparte imagínate también para los güeyes que jugaron contra ellos, probablemente para ellos era como, ¿qué emoción vamos contra Bayern Múnich y hoy por hoy se suicidaron 5? O sea, ya no van a decir, bueno, pues lo que nos gana el Bayern, o sea, es un honor para nosotros, el equipo de Correcaminos Llaneros de Tlaxcalas. Así como, bueno, a ver, pero tú contra quién jugaste, o sea. Exacto. Todo mal. Ay, entonces el Chile que se respeta, amigos, definitivamente, pues es para el Bayern, ¿verdad? Que humilló 23-0, güey, qué cosa más horrible. Sí, o sea, el Chile doblado que se respeta. Sí, entonces, podría ser Chile caído y que se respeta sería como doble. ¿Ustedes fueron humillados alguna vez? Ay, de moda. ¿Alguno se humillaron en algún día? O luego la producera, preguntarnos cosas para que lloremos. Sí, exacto. ¿Por no tienes unos violines ahí? Te he pedido violines de tristeza y nunca me los mandas. ¿Alguna vez te sentiste humillada por algo deportivo, amiga? Ah, bueno, por algo deportivo, claro. Este, yo no sé nada de deportes. Sin embargo, bueno, soy una persona alta, para quien no me conozca en vivo, soy una persona, una mujer que mide 1.73. Eso en México es alto. Sí, claro. Y entonces la gente cree que yo, bueno, porque antes yo no pesaba lo que pesó ahorita. Antes era yo una persona muy delgada. Ajá. Y entonces parecía, la gente pensaba en su mente que yo era buena para los deportes. Como de, hola, vamos a armar un equipo de básquet, de fútbol, de lo que sea. ¿Por qué no metemos a Ana Julia? Y yo, no mames, yo soy un tronco. O sea, mal. Y yo, no mames, eres alta, claro que eres buena para el básquetbol. Exacto. Eres alta, pareces vato. O sea, no. Hasta vas a darles terror psicológico a las otras, güey. Exacto. Y entonces solo servía para justo terror psicológico después del primer tiempo y era como de, ok, sáquenla. No sirve para nada, que cuente chistes en otro lado, que se vaya ya. Todo mal. Ay. Yo, no, palabra es que yo no. O sea, yo siempre jugué en puros equipos muy cabrones. Ah, no, no es cierto. Sí, una vez. Uy, había un equipo nuevo. Aparte esto suena bien pobre, güey. Porque yo jugaba en uno que se llamaba, yo jugaba en las Fuerzas Básicas de Pachuca, pero que estaban en Toluca. O sea, tenían como la, ¿cómo se llama esta? La filial en Toluca. Ok. Entonces nuestro rival aseduo era, ¿cómo se llaman? Ixtlahuaca. Ixtlahuaca. Era la escuela de Ixtlahuaca. Creo que hoy por hoy ya está en segunda división, nomás. O sea, porque la verdad es que eran muy buenos. Ok. Este, y esa pinche escuela siempre llegaba y nos metía unas putizas. Putizas. Creo que la vez en la que menos mal nos fue, empatamos a uno, haz de cuenta, sí. Contra Ixtlahuaca. Contra Ixtlahuaca, sí. Aparte suena horrible, ¿verdad? Suena culero, la verdad. Sí, sí, sí. De hecho su centro universitario es el Cui. El Centro Universitario de Ixtlahuaca. ¿Cui? Sí, y ahí en Toluca es famosón porque toda la gente que no queda en ningún lado se va al Cui. Al Cui, no. Ya, si sabes que estás en el Cui es porque vales mucha verga. O sea, aparte hay doctores del Cui, odontólogos del Cui. Hay carreras pesadas en el Cui. Sí, 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 güey. Yo no iría con un odontólogo del Cui. Por supuesto que no. Yo tampoco. Ustedes traen una muela podrida. ¿Dónde estudió? En el Cui. Uy, no, ¿sabe qué es esto? No se preocupe, yo tengo unas pinzas también en mi casa. Gracias. Puedo hacer buches de astringozón, mire, no pasa nada. Ahorita me sueldo con un cautín, mire, no pasa nada, ¿eh? Ahí me sueldo el nervio y ya listo. Alcohol del 96, claro que sí, no se preocupe. ¿Qué pedo? Compartí en mis redes y alguien, lo único que pudo comentar es, eras un puto tronco. No, se los comparto. O sea, que te conocían. Compartan el amor y de repente. Qué che banda, güey. Ni siquiera sé quién eres, Dorian Robledo Reyes. Dorian Robledo, ¡ah, ese compa es mi compa! ¡Ay, cállate, estúpido, por Dios! Yo pensé que yo dije, ¡ay, chale, oigan, qué agresivos! Eras un puto tronco. Además, ¿quién lo dice? Los invito a que se metan al perfil de Dorian y me dicen cómo lo ven para jugar a ese güey. Mira, Dorian, o sea, ya no voy a decir nada porque Dorian. Pero miren, porque ya, mira, ya le pusieron Dorian. Este, el siguiente, el siguiente, claro, es el chile caído, porque aparte también aquí quería hablar, y esto nos va a dar pie a la gente que odiamos, amigos. Ok. Es, un güey quería que le vendieran un celular a siete pesos porque estaba mal etiquetado. Pinche gente ñera que hace esas cosas. Chinguen a su madre de corazón. Chinguen a su madre, le decía ahorita justamente a Ana Julia, de un video que vio en Kung Wei. Está grabando, aparte me caga porque la gente se indigna. O sea, realmente los que hacen el video están indignados. No me están respetando el precio. Profeco, ¿dónde está Profeco? Voy a llamarla y la Profeco, nos vale verga. Una vez vi una pinche señora que estaba grabando al cajero. A ti, te voy a demandar a ti, no a la tienda, a ti. Señora, me pagan 12 pesos la hora, ¿de qué habla? No me alcanza para la patada, aunque esté mal etiquetada, señor. No me alcanza para la patada, aunque esté mal etiquetada. No mames. Bueno, pues resulta que este pendejo quería que le vendieran un celular a siete pesos porque resulta que decía precio 7.99 en lugar de 7,99. Y el güey argumenta, espera, porque las palabras textuales dicen, yo vi que el precio era de 6.99 pesos, entonces a mí se me hace injusto que ellos no me quieran aceptar ese precio porque es el que están marcando ellos, en el que está en el estante. Si haces eso, eres un pinche naco, no hay otra palabra para ti. ¿Y se lo vendieron o no? No sé, no creo, ¿eh? Porque dice, sí, no, no se lo vendieron. Le ofrecieron, si quería, al chico un 30% de descuento por el error. Claro. Y no lo aceptó, pues claro, pinche miserable. Nada más traía siete pesos el culero. Pinche pobre de mierda. Bueno, ¿me regreso a mi casa en camión o me compro un celular de siete baros? Venga, me regreso caminando desde Atizapán. Ya con mi celular. Se lo van a robar en el camino. Le voy a ir descargando cosas en el camino, mira. Oiga, joven, ¿para qué quiere un celular de siete pesos si claramente se ve que no le va a poder pagar un plan de datos? Si le va a estar abonando de veinte en veinte, mejor no lo compre. Es decir, llegando a la opción, ponme veinte baros, va a ser el triple. Le pongo el triple de saldo de lo que me costó el celular, güey. Exacto. Pinche mananaca, o sea. Eso es de naco. Y aparte, seguro estuvo peleando muchas horas ahí en la tienda. Sí, seguro. Y aquí en el este se ve que hay un video de que sí, el güey se puso pendejo, pero pues vamos a ponerlos aquí ahorita el video, ¿no? Y les digo, seguramente el video es este pinche naco diciendo, este sí, vengo aquí a reportar a Electra que no me está queriendo respetar mi precio. Si el error claramente es de ellos, ¿eh? Por eso, por eso te digo, por eso. Por eso, canal, fue tu error. A ver, ¿quieres que te traiga Profeco? ¿Qué le vas a decir a Profeco? Pinches nacos, güey. Ese es obviamente el chile caído. No hagan eso, güey. No hagan eso, se ven súper nacos, pintatopes, como cuando lo hay. ¿Pintatopes? Pintatopes. Qué bueno pensar, güey. Cállate, pinche pintatopes. Es que odio muchísimo a esta banda que se autoemplea. En México es el país donde si no tienes un empleo, te lo inventas. Ajá. Entonces esta banda que está en la carretera pintando a la mitad de un tope. Pidiendo dinero. Como de, güey, ¿pudiste no ver este tope? ¿Eh? A arruinar tu suspensión. Y tú como, gracias, güey, por pinches nada. Por pintar un tope durante todo el día. Yo toda la semana aquí, carnal. Son los esos pendejos que tapan los hoyos con piedras y tierra. Y también es como, oye, dame, ¿no? Y al otro día lo destapan para volverlo a tapar. Y que después se va a dar. Güey, qué pedo. A mí me imputa mucho que hay gente que sí les da, güey. Sí, claro. O sea, de por sí, si no, no lo seguirían haciendo, ¿no? O sea, esta banda. Porque, les repito, amigos, para los que están conectando, el tema de hoy es gente que odias. Obviamente odiamos a esta gente de los precios y ahora aquí nos vamos a ir de lleno. Claro. Gente que odias. ¿A quién dirías que es la que más odias? Las personas que caminan lento. Puta madre. Odio a las personas que caminan lento. Dan ganas de matarlas. O sea, bueno, yo no sé si sea un mal de la... Me voy a escuchar súper mamona, perdón. Es un mal de la ciudad. Pero en la ciudad, todo el mundo tiene un chingo de prisa de llegar a cualquier parte. No importa si no tienes nada que hacer, ya tienes un chingo de prisa. Exactamente. Entonces, la gente ahí va veraneando. Ay, aquí, qué padre. Ay, mira este árbol. En donde aparte no hay ni nada que ver. Ajá. Tu güey, señor, no estamos en un museo. Muévase ya. O sea, me encantaría que hubiera reglas como viales de los automóviles, pero para personas. O sea, peatonales. A ver, señora, si va a ir lento, conserve su derecha. Conserve su derecha y yo la rebaso por la izquierda y ya la chingada. O al revés, o sea, como sea, pero que hubiera reglas. Sí, 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 sí. Y yo igual cada que voy atrás de esos... Aparte, siempre pasa, ¿no? Que te los topas cuando llevas más prisa. O sea, que vas tú caminando rápido y de repente adelante de ti, y de así dos viejitos que van así como ya... Y aparte, justo en el espacio en el que no puedes rebasar. Exactamente. ¡Ah, hijo de puta, güey! Tienes que patearlo. Sí, señor, ya. Aparte, yo decía eso, de hecho, en un chiste, que los viejitos no deberían de caminar lento porque no pueden estar perdiendo el tiempo en cualquier pendejada. ¡Como caminar! O sea, ya no, mijo, tú ya estás subiendo tiempo extra. Tú todo lo tienes que hacer más rápido, cabrón. Que se suban un scooter. Claro, ahí que les bajen su app de green y vámonos. Ahí está el viejito en su scooter. ¡Rápido! Sí, estaría muy cagado a ver los viejitos en green. Para que no pierda tiempo ahí de su vida en caminar dos cuadras, señor. No, por favor. Que también nos faltaría ya el... No mames, ¿de qué hecho murió tu abuelito? Es que no se cuenta que agarró el green. Iba bien lento. Que nunca le apretaba el acelerar. Siempre le daba con el pie así. ¡Tu puta madre, señor! ¡Ya! Ay, sí, no mames, gente. Si camina lento, neta, no se pasen de verga. Como dice Julia, péguense a la derecha. ¿Cómo sería? Imagínate un tránsito así. Sí, o por ejemplo, en los centros comerciales o los tianguis, según yo, en mi mente, en mi mente que tiene trastorno obsesivo compulsivo al parecer, hay un carril que va de ida y uno que va de regreso. Ajá. ¿No? En mi mente así funciona. Sí, sí, sí. Hay un lado del tianguis que va y uno que viene. Pero hay gente a la que le vale verga porque obviamente no es una regla pactada. Sí, sí, sí. No está en ningún lado. Y aunque fuera pactada, seguramente les valdría verga. O sea, porque en el metro sí hay reglas pactadas de cómo moverse y les vale turbo verga. O esta banda que va en el súper y entonces van con su carrito manejando por el pasillo y de repente, ¡Ay, esto es justo lo que quería! Y dejan el carrito ahí a la mitad. ¿Y tu señora? ¿Qué está pasando? ¡Quítese! O sea, yo sí me quedo así parada con mi carrito viendo su carrito. A ver hasta qué hora se dan cuenta que me están... Y le das arrancones a tu carrito. ¡Mik, mik, 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 mik! Oye, hay un chico de banda reportándose. Mira, este... Te odio, Quiroz. Yo también te odio, amigo. ¿Cómo está Bubba Bipolar? Te pregunta Diana Ramos. Pues bipolar, como siempre. Bubba odia a muchas locuras. Bubba odia a todas las personas. Para los que no sepan, Bubba es el perro de Ana Julia que todo el tiempo le está gruñendo a todo mundo. Bueno, bueno, eso veo yo en las historias. Sí, no, a todo mundo. Dice, me choca la gente pedante y engreída que piensan que pueden tratarte mal por creerse superiores. ¡Ay, oye! ¡Cuánto problema hay aquí! Siento que aquí ya hay un recorte. Supongo que te refieres como a un supervisor o así, o nada más así, los que sienten super... ¿Te ha tocado alguna vez que te tocó que te tratara mal un jefe? Eh, sí. De hecho, estoy muy arrepentida de no haber renunciado esa vez. Una vez, este... No sé qué, estaba trabajando y entonces la señora que hacía el aseo ahí en la oficina era una señora que nunca se callaba. Estaba hablando todo el tiempo. No importa que tú le contestaras en monosílabos, esa señora se daba, ¿no? O sea, hablaba mucho. Como que su marido no le hacía caso. No, incluso teníamos el chiste de que seguramente si te la chupaba, te la chupaba hablando. ¡No, no, no, no! No se cagaba nunca. O tenía alma de taxista. Sí, no, muy cabrón. Y entonces, no sé por qué la señora dijo que estábamos en el siglo 2000. Siglo 2000. Y entonces yo me cagué de risa porque, o sea, hice una broma y ella contestó eso. O sea, ¿no crees que me reía sus espadas? Estábamos hablando de eso, ¿no? Y entonces me reí muchísimo y salió mi jefe y dijo, ¡Cállate, chingada madre! ¿Por qué siempre estás haciendo tanto escándalo, no sé qué? Y así me trató súper culero yo así de, ¡a la verga! Entonces ya nada más le puse mis audífonos y seguí trabajando. A la fecha sigo, este... Tus audífonos, quiero pensar que tú seras call center. No, 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 era... Yo trabajaba en la agencia y era diseñadora gráfica. Ah, ok, ok. Y cada quien está como en su mundo, ¿no? Ajá, entonces ya seguí trabajando. Y estoy muy arrepentida de no haberle hecho, Ah, sí, pues chinga tu madre, tú, y haber renunciado ese día. Pero bueno, mira, no, sí, pues se puede. A mí me tocó que una vez un jefe que me quiso tratar mal en un call center precisamente, me dijo, es que no le tiene respeto a este trabajo. Y se fue como, por favor, pendejo, es un call center. Nadie le debería tener respeto a esta estupidez. O sea, somos lo más bajo, güey. O sea, los barrenderos tienen mejores prestaciones que esta pendejada que estamos haciendo aquí, idiota. O, por ejemplo, yo trabajaba en agencia y, bueno, yo era la diseñadora. Pero a veces, pues cuando... Era una agencia muy chiquita en la que yo empecé a trabajar y era como familiar y así. Y entonces, pues a veces tenía yo que capacitar o que meter niñas a tienda. O sea, que son estas niñas que son demostradoras que seguramente hay que ir a una prueba de salchicha de tierra de pavo, ¿sabes? Y entonces, la gente que coordina los supermercados son nada más y nada menos que pendejos con poder, ¿no? Entonces que para ingresar a una chica a hacer su chamba a un supermercado, tienes que meter unas cartas. Y entonces, esta gente decía, uy, no, 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 este punto no iba aquí, iba en el párrafo abajo. No, mames. Y te la regresaban. No puede entrar. Y la carta tiene que venir sellada por la empresa y no sé qué. No, mames. Entonces esa gente así busca cualquier pretexto para chingarte la vida. Es que son nacos con poder, güey. O sea, de acuerdo, es gente pendeja que en realidad... Este güey estoy seguro que no tiene ni la prepa. Pero esos ven de que los van trepando, ¿no? Exacto. En los supermercados, sobre todo, güey. No te piden nada. Sí, exacto. Y los van trepando, güey. Y de repente, pues ya tienen cierto poder. Y son como estos pendejos que... Como los candeneros de antro. O sea, que tienen tantito poder. Y son unos pendejos nacos, güey. O sea, no sé quién tiene un chiste muy bueno. Creo que O'Farrell tenía un chiste que decía que... Este pendejo que está en la cadena ahora muy mamón en la tarde, güey. Tenía sus biches hijos brincándole, güey. Mientras comía chicharrón, hasta verde. Mientras comía chicharrón, hasta verde. Y llegó el microlatro, así, todo mal. Pero ya se pone un traje y ya son muy verga. No mames. Son nacos con poder. Esos son, güey. Es correcto. Esa gente es la peor de todas. Igual los porteros como en condominios, hijos de su puta. Sí. Es que no tenemos lugar para visitas Tú voy pinches rápido A recoger mis llaves No, no se va a poder ¿No te tocó en la escuela, güey? Que igual los polis de la escuela eran una patada En los huevos, a mí me pasaba que era La credencial, a ver pendejo, me ves todos los días Sí, pero tu credencial Voy tarde, tengo examen, tu credencial Checa tu madre, tú porque no estudiaste, cabrón Pero, oye Yo la verdad es que siempre he tenido Buena suerte con los polis Siempre como que encuentro la manera De llevarme bien con ellos y entonces a mí Me dan ese tipo de chances que al resto de la gente no le dan Entonces a mí sí me dejaban pasar sin credencial Este, sin nada, así Yo siempre tenté ganármelos, pero a mí Siempre me ha gustado mucho trabajo ganarme a la gente Dice Citlaly Cortés Odio a la gente uno más Es decir, conoces a alguien también Si tomaste un vaso de agua, esa persona tomó dos Sí, sí, los uno más que tú No, yo tenía un tío que Una vez se compró un Ferrari No mames Un Ferrari Mi tío tiene cuatro, güey Y aparte un macerati, te decía Sí, todo Mi tío, mi tío conoce al señor John Ferrari Que es el que creó Ferrari Sí, lo conoces, ¿no? El gringo Oye, pero Ferrari es de Italia O sea, por eso O sea, por eso Por eso, pero es que tiene, no mames Tiene varias agencias, pendejo Así, hoy sí Todo mal Siempre presupuesto Es horrible Y les voy a decir algo, amigos ¿Saben dónde hay muchos de esos? En la comedia Sí, sí, es cierto No mames Siempre no puedes contar nada No puedes contar nada Así como Ah, no mames ¿Qué crees? Apenas fui y me compré No sé, una playera No mames Yo apenas que fui y me compré Ocho También existen estas en las viejitas Así de Ay, amiga No, hombre Es que me han dado un dolor en la rodilla Ya sabes que con esto de la Ay, amiga No, hombre A mí ya me duelen las dos rodillas Me sacaron la vesícula También falta el apéndice También no sé qué Y tengo cáncer Y tú ya, señora Ya No nos importan sus tragedias Sí, hacen como duelo, ¿no? ¿De quién está más joída? Ah, sí Pues mira A mí me va a cargar la de verga Ya Como besos Yo ya soy un paso de la muerte Dice Solín Que a mí me trataban bien los policías Por miedo a que los madreara Mira, aquí dice Vanessa Valencia Cuando llevas prisa y va al lento de la mano de su pareja Obstruyen para subir las escaleras Pues ya, ya hablamos de ellos Sí, pues es lo que te digo Sí, güey Son horribles O estos güeyes que vas Digo, yo no sé mucho de antros Pero cuando voy Odio a los que piden una botella de champán Y que se suben a los asientos Como de Oh, güey No mames Qué increíble Estoy como, vato, güey Me acabas de pagar carísimo por esto Con velas que sacan chispas En realidad es que pidan Que pidan cualquier botella Y que la presuman como en redes Y que Es como A ver, idiota Nunca habías tomado Qué chingados O sea Sí, exacto Tengo esta mente de pobre Como decir Sabes que te Saldría la mitad de precios Si te lo compras allá afuera Sí, claro Sí, sí, sí Sí, güey Digo, yo sé que ellos pagan por la experiencia Pero yo tengo esta mentalidad de pobre Como de No mames, güey Yo con lo que tú te gastaste Una peda de cuatro días No, chingo de sabritones Habría también mi peda, güey Exacto Y tú que estás comiendo aceitunas Y en tu pinche antromamador, güey Exacto También Oh, dime, dime No, dime, dime tú Que odio a los A los evangelizadores de las cosas Por ejemplo Los runners Los veganos Los que Hicieron una dieta Y ahora son delgados Y entonces te quieren decir Que no Comas O a los ex fumadores Uy, los ex fumadores Creo que son los peores, güey O sea, porque aparte Los ex fumadores y los veganos, güey O sea, yo tuve alguna vez Una discusión con un vegano Porque me dice algo así como Es que tú y comes muerte y la chingada Y fue como Oye, pendejo Hace dos meses Estábamos tragando tacos, idiota O sea Sí, sí Como si olvidaran su pasado Sí, sí, sí Es como Es como Gloria Trevi O sea, como que ya salen Y ya todo se borró a la vez Como los cristianos Yo ya, mira Ándale Como Yuri Como Yuri Como papi Así de A mí me cagan los homosexuales Corte a Eh, chico de pizza en la cara Sí, 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 sí Sí, güey Qué pedo con eso, güey Sí, los que Los que hacen algo Un cambio en su vida Y ya Igual los que Los no fumadores, güey Yo tengo Ay, mi tía Yo tengo una tía Saludos, tía Sabes perfectamente De quién hablo Que todos los días La veías con un pinche cigarro En la boca Su casa apestaba Todo el tiempo O sea, entraba a su casa No veías pa' tu mano Porque había humo, güey Y cuando dejó de fumar Ya era como No, es que qué asco Güey, es que el olor A cigarros No, el olor a cigarros Tú sabías que te puede matar Y tú ¡Claro! Claro es que lo sabía Es de antes que tú Lo sabía Sí, no, 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 no Esa banda también es odiosa Mira, aquí dice Odia a los sexes Cuando ya estás empezando Una nueva relación Aparecen para una segunda oportunidad Uy, los tóxicos Exactamente Ay, justo mi mente ahora Está muy saludable Cordea Soñé contigo ¿Estás bien? ¡Chinga tu madre! Porque aparte El soñé contigo Como que es el típico, ¿no? Así como El soñé contigo Es el ontas de antes Es el ontas menos directo Exacto, menos directo Porque aparte Era el soñé contigo Y la respuesta es ¿Qué soñaste? Oh Oh, pues tú sabes Es que no te puedo contar Es que ¿Qué vas a pensar de mí? Está censurado eso Que soñé Pero aparte Como que los sexes Tienen como este sensor, ¿no? Como de Como que Como que siento Como que ya está Un poquito feliz Este pentejo Ya está disfrutando su vida Ya no le duele al respirar Voy a buscarlo Madre No se atreve Hijos de puta Sí, güey Uy, esta está buena, ¿eh? Mira, dice Manny Attila Odio a la gente Que lanza basura por su ventana Primero porque puede Golpear otro coche ¿Eso qué? Otros coches ¿De qué se te rayó? No mames Unas papas de McDonald's, güey Y segundo porque Les va de la contaminación Sí, o sea Es una nacada, güey Tíralos en la calle Es una nacada Por donde lo veas, güey No hagan eso Si hacen eso Chinguen a su madre de corazón Odio también Esto sí ya viene Desde el fondo de mi ser Es Yo sé que está mal Yo sé que está mal Odiar a estas personas Pero odio a los niños Con traje A los niños Que usan traje Eso no lo vi venir, ¿eh? Eso no lo vi venir Es que yo sé que está mal Yo sé que está mal Odiar a los niños con traje Porque ellos no están haciendo nada malo Y no me están haciendo daño Pero simplemente me caen gordos de verlos Como de Ay, yo un niño con traje Con su corbatita Y su saquito Ay, este mini pendejo Exacto La gente como de Ay, se ve bien hermoso Pinche mini 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 maniquí de suburbia ¿Por qué no eres niño? Y ya Aunque te pongan la camisa En pantalones de vestir Basta No tienes que venir de pinches Mocking A una puta boda De alguien que no recuerdas Que te vale madre Claro Ay, no Además Sí es cierto Como que se ven muy cagados Son como enanos, güey Como que caminan hasta Como con las Como de estos enanos Que caminan como Como pato, güey Así como de lado Sí es cierto Ay, mira Yo no sé por qué No puedo compartir tu odio Pero sí se ven cagados O sea Los niños en el cine También Sí, era lo que Mira, justamente Te iba a decir Los niños en el cine Son odiosos Realmente en cualquier lugar En el que no debe haber niños Exacto O sea, por ejemplo Hay bodas en las que te ponen La puta invitación No niños Y les vale madre Y les vale madre Sí Es como Ah, no, niños No, pero sí puedo pasar Con mi niño de cuatro años No, pendeja O sea Dice Ningún niño Niños O sea Y obviamente Si tu niño tiene 16 Tampoco lo traigas De hecho, técnicamente Tampoco puede venir a la boda O sea Sí No, güey O sea Yo Porque aparte realmente La banda de la boda Es rarísimo que sí le diga Oye, llégale a la verga Porque trajiste a tu niño Obviamente no va a pasar O sea De por sí los novios Están muy ocupados Valiendo madre Porque es un día horrible Para ellos en realidad Es día de atender gente Tómandose fotos Atendiendo mesa por mesa Como si fueran Capitán de meseros, güey Sí, exacto Y aparte tienen que preocuparse Por decirte A ver, estúpido Te dijimos que no trajeras A tu maldito vástago Entonces No, no No sé Y aparte por ejemplo En el cine Ya hay salas de cine Que tienen albercas de pelota Resbaladillas Lugares donde pueden ir niños Son especialmente Para niños Se llama Cinepolis Junior Y ni siquiera son más caras De hecho hasta son más baratas Algunas Ah, mira Sí, sí, sí Cómo no Ahí está Listo Son más baratas Hay un montón de opciones Y hay intermedio y todo Para que tengan un tiempo Para valer verga Lo digo porque obviamente He pasado estas salas Ok No es que me guste ver niños No vayan a empezar A pensar cosas raras No Hemos pasado mi novio Y yo con su niña O sea Si me da un boleto Por favor Para la del re león Si trae a su niño Pero sabe cual quiero La Junior Que te voy a contar una historia Una vez yo En la carrera Yo estudié publicidad Y tenía que sacar unas fotos Con la temática de ternura Entonces dije No hay nada más tierno Que animales bebés Ok Entonces fui a la granja Las Américas Pues en mi mente Iba a tomarle fotos A los animales Que estuvieran ahí Que tienen a sus cachorritas Y todo cual Entonces yo llegué Y pues quise comprar Mi entrada Para la granja Las Américas Y no me vendieron Me dijeron Necesitas traer un niño No mames Entonces me sentí Al revés de los niños En el cine Yo me sentí discriminada Como de O sea como pero Si sabes que tengo Diecisiete años Yo también quiero ver Animalitos O sea Me dijo no Necesitas un niño Y entonces hice algo Terrible Este Le quise rentar A una mamá A un niño Me acerqué Con una señora Que traía Varios niños Traía como tres Supongo que Según yo Dos eran sus hijos Por lo menos uno No lo usa Y el otro Era como amiguito De los dos No sé si era su primo Su amigo No sé Entonces dije Señora Tengo este pedote Soy un proyecto De la escuela Y no me dejan Pasar con un niño Y pues quiero Entrar Y pues nada más Déjeme entrar Yo con su hijo Y se lo doy Ahí adentro O sea Solo cruzamos El torniquete Y se lo doy Y entonces No Me vio como rarísimo Como de No creo que sea Una buena idea No Y lo intenté Como con tres personas Y no lo logré Hasta que Por uno Por una obra De la fortuna Este Llegó un policía Y me dijo Hola este Tú Tú en la que anda Rentando niños Me dijo ¿En qué escuela Estudias? Y yo Ah pues en El centro universitario De comunicación Saqué mi credencial Y me dijo Ah A ver Dame un segundo Y entonces Corte A Baja La Pues no sé Creo que era como La encargada de recursos humanos En ese momento Y llega y me dice Yo estudié en la misma escuela Que tú Ah No mames Qué chido Que viniste aquí Y no sé qué Y ya me dejó pasar Ten un niño Ten un niño Ya vete Ya dejó pasar Pero primero sí Intenté cosas ilegales Como rentar niños Fíjate que A mí O sea Yo pensé que eso No era algo normal Pero ¿Sabes quién también hizo eso? Si lo ubicas Ana El comediante Ana No mames Sí pero aparte ese güey O sea les voy a explicar amigos Ana es un güey Que tú lo ves Y dices Verga este güey Qué miedo No porque se ve agañan Sino porque se ve súper friki ¿No? Y el güey es un pan de dios Eso pues es un tipazo Pero pues si lo ves Y si dices Qué pedo Y el güey quería ver una película Que nada más estaba en la sala junior Precisamente de Cinepolis Y llegó igual con una señora Y le dijo Señora ¿Puedo usar a su niño Para pasar a la sala junior? Porque además el güey Tiene el tacto De un puto ferrocarril Para decir las cosas Y la señora está espantada ¿No? Lo mandaron a chingar a su madre ¿Cómo te apellidas? ¿Masiel? ¡No! ¿De qué habla? ¡No mames! Ay sí No, no, no Niños Que la gente No piden niños prestados Se ve mal Sí, normal Está bien No lo hagan Ay amigos Hay muchos mensajes Perdón si no los contestamos a todos Pero sí son un chingo Pero gracias por si bien Sí, gracias Sigan participando aquí muchachos ¿No te ha tocado esta banda que siempre utiliza Sobre todo son señores Que utilizan el mismo chiste siempre Siempre que te ven Usa el mismo chiste Yo tenía Bueno, no era el portero de mi edificio Era el portero del edificio de mi novia ¿No? Y entonces siempre que me veía Era así como de ¿Cómo estás don Goyo? Muy bien aquí, ¿eh? Como mango, ¿eh? Como mango Amarillo chupado y fuera de temporada, ¿eh? Y yo Y pues la primera vez es como de Ay, un señor haciendo un chiste Ay Pero el diario Y yo decía Ya, señor Llámese su puto chiste ¿Por qué no se mete Como mango por el Ay, más arrogado que tenga Aparte eso es como muy de tío, ¿no? También cabe que te veo Sí, súper de tío Yo tengo muchos tíos que ya me ven Y Ah, el comediente A ver cuánto tengo chiste Ah, te cae que te digan eso, ¿verdad? Y se van Y pasa una hora Y regresan y hacen lo mismo No mames Ay O estos tíos que te dicen Nada más te ven así de ¿Cómo estás, Ana Julia? A ver, 6x4 A ver, no vengo ahorita operando En modo escuela No sé cuánto 6x4 Ya, tío Déjame A ver, la capital de Egipto Ya ¿Por qué es un examen Cada vez que ve este güey? Oye En el camino con un libro, ¿no? ¿Qué pasó? No, es que voy a ver mi tío Ramón No, güey Es que No, güey Ya a mí no me va a volver a hacer Como pendeja Ahora sí me la vas a pelar, tío Eche 25 documentales para verte Dice Me caga la gente que parece que no conoce los audífonos en el transporte público Y nos tenemos que chutar su música Sí, güey Esa banda, qué pedo, güey Y aparte regularmente reggaeton Son pendejores, carnal Te explico El disco lo puedes comprar Esa música que trae Si te late, te la llevas Decía Bien raro esta banda que no trae audífonos Siempre trae algo que se llama El intromix ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Tú no, carnal No, es que lo penden Mira, te explico No, pero sí, también no hagan eso, banda O sea, pónganse los audífonos Yo tengo un cuate que sí un día se paró Y le dijo Carnal, por favor, ponte los audífonos Sí, es más, mira Te compré esos audífonos Póntelos Oye, aparte cuestan 20 pesos O sea Sí Hay audífonos de 20 pesos No se pasen de verga, gente O sea Una emergencia, güey Compras 20 pesos Y ya, con eso Para no molestar a nadie Sí, y aparte Te escuchas mejor tu música O sea Exacto Puedes escuchar tus gustos culposos Y poner ahí el atesorito Como este meme Este meme que se hizo famoso mucho tiempo Que era yo por fuera Y yo por dentro Ah, sí, güey Yo sí fui muchas veces ese güey Sí, es cierto Yo también No hablen de odio Que ahorita odio a medio mundo Pues cuéntanos Mira, ¿a quién odias? ¿Pero por qué? Odio a los cobradores de Coppel y Electra Que llegan a cobrar a las 7 de la mañana Pues mira, paga Exacto Es un remedio muy bonito Paga y ya Ya no van a llegar a ninguna hora Te lo aseguro Sí, sí, sí Mira, ya no los vas a tener por qué odiar Dice la producer La gente que tiene mal aliento Sí, güey Es complicado Porque aparte Es de esas cosas que no es tan fácil decirle a alguien Justo O sea O sea, no los odio con este Odio con el que odio a los niños Con traje Pero ¿Pero dónde le huele a los chicos ese pendejo? Pero justo es No, no quiero Aparte, pinche niño ya Pinche niño Te puedo pasar que te huele a los chicos Pero hoy tu pinche traje de pendejo Oliendo ya A salchichas Ahí Qué asco A nuggets de refri A nuggets de refri Sí, no Pero más bien es como incómodo Como de verga ¿Cómo le digo a este vato que le apesta a los chicos? Sí, güey Es muy complicado Porque aparte Nunca es la forma de decírselo sin ofenderlo ¿No? Exacto Oye, ¿quieres un chicle? No, gracias No, por favor Dime que si lo quieres Por favor Ada Acosta, saludos a Tijuana Mira, Laura Pérez, saludos desde Chicago Oye, saludos, Laura, desde Chicago Desde el clorado pasado Andados bien internacionales, ¿verdad? Ángel Rivas, nada más quiere un saludo Ángel Rivas, saludos Hola Yo a veces la verdad no entiendo a la gente que pide saludos Es como Sí, ¿qué vas a hacer con el saludo? Y ya recibió el saludo así ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué chido! Un saludo ¡Ja! ¡Me va a salir de la transmisión! Era mi objetivo ¡Hasta luego! Siento que todos los programas que existen deberían hacer un solo programa de puros saludos Para que vieran lo de hueva que es Saludos a Juan Carlos Saludos a Robera ¿Sabes? O sea, güey Ya, nada ¡Ah, mira, ¿quién nos pide? Saludos también, nos pide Saludos, güey Oye, ya está tirando toda la producción Ay, perdónenme De todas estas iPads ni se usa nunca Yo, de hecho, no entiendo para qué la tenemos aquí Pero se ve mamona Se ve mamador tener aquí el iPads Sí, se ve mamador Mira, ya viene La producer ya viene a mentarme la madre por burlarme de su iPad Dice, hola desde Celaya Hola, Celaya Hola, Celaya Karen Villanueva Voy a Celaya mañana, ¿eh? Así que vayan a la show Uy, vayan, vayan a Celaya Si no han visto el show de Ana Julia No mames, lo que se pierden es un show saso, ¿eh? La verdad es que sí es un show saso También odio a la banda que Que no respeta tu espacio personal O sea, que cada que hablan Como que se acercan a un chingo Como de Ah, ya, ya Que aparte eso es muy de borrachos Te cuentan algo Ajá, y ya te están hablando Ya así en la nariz Y dices Yo, cobro, no, hazte para allá Que no Hay un puto límite No tienes que rebasar No tienes que tocarme Cada vez que hablas Ay, perdón La banda que rompe esta Pues no sé Como esta barrera de cordialidad Exacto ¿No? En la que En la que dices Güey, este es mi espacio Este es el tuyo Exacto Qué buen programa Un saludo desde Dallas, Texas Saludos hasta Dallas, Texas Los que están internacionales Sí los vamos a saludar Saludos hasta Por ejemplo aquí Saludos desde Puebla, por Dios Ay, no es cierto Oye, Puebla Oye, a Puebla también ¿A mí vas a Puebla? No me acuerdo qué día, pero sí En mis Instagram stories Ahí están Sí, sigan a Ana Julia Seguramente son seguidores tuyos Tal vez hay uno que sea mío Pero vayan Vayan, vayan a mis shows A las redes de Julia Y vayan los shows Porque si no, no comemos Amigos, de verdad Es correcto No vivimos esto Me ha tocado que dicen O sea, sí, pero vives de otra cosa No, no Por eso es necesario que vayas Por eso no te puedo dar una corta Ajá Por eso cada vez que me dices Oye, saca los boletos No, yo en la mente pienso Ah, chica, tu madre No, o sea Exacto O sea, qué eres, doctor A ver, regálame las medicinas No, güey Sí, sí, sí Apenas me tocó una amiga Aparte es una amiga Que fui yo a dar show a Toluca Y le digo Si vas a ir Porque pues mandé flyer como masivo ¿No? Así, los que vayan ¿Vas a sacar los boletos? Y yo ¿Qué? ¿Es en serio? O sea No No pases de mierda No hagan eso Es una ñerada No pidan boletos gratis nunca La gente que nunca pone dinero ¡Oh! Que siempre acaban bien pedos La productor dice que ella odia A la gente que no pone dinero Sí, es cierto Porque aparte lo que dicen a Julia Es muy cierto Los ves que no pusieron Y dices Va de compas No hay pedo, güey Vamos a chupar No hay pedo No pusiste Pero vamos a chupar Y los ves que se sirven Y se sirven Y se sirven Y nada más va subiendo El pinche alcohol Y dices Oye, pendejo Este Eso me costó a mí, güey Este, chavo Este Es de que sí me quiero divertir también Te decía El próximo lo pones tú No, güey Es que yo les dije Que no traía dinero, güey Desde el principio les dije Mientras sigue sirviendo Sí, sí Sigue sirviendo su puta Cuba No sabes ya, güey Sí Es un misterio De la humanidad O sea ¿Por qué los que no ponen casi? Siempre se cagan mi pedo A bajar Y luego te la pasan mejor Sí Que tú Que sí pusiste Porque aparte tú Te la pasas toda la fiesta Pensando Estos pendejos Chupándose nuestro alcohol Y el güey que se está chupando el alcohol Estaba divertidísimo Agüe Estoy chupando el alcohol ajeno No le tenía un peso Qué divertido estoy Y gratis No mames Pinche banda Esto yo lo digo Mientras tomo del alcohol De la producer, ¿no? Pero mira Pero yo traje el agua mineral O esta banda que se va a vivir a otro país Y regresan Y ya son de otro país Así es Ah, güey O sea Me pasas el Este, ¿cómo se llama? Ay, es que se ve el nombre en español Chenga Y tu Jugo Ah, sí, eso, güey Es un cosa bien básica No mames Ay, pendejo Es que hoy Ya sabes Como estuve allá 15 días, güey Se me va el pedo Y que allá hasta tienen Según un acento raro De tu Mamá mesmo, o sea Sí, no, no, no Esa banda es Eres de Catepec, güey Es castrosísima, güey O luego los que Los que ya se fueron y regresan Y entonces se pueden a comparar No, güey Es que como allá Este, pues las cosas se hacen diferentes Sí, pendejo Ya sé O sea O sea, puedes creer que allá No tiran La gente no tira basura Tampoco la tienes aquí, pendejo Es muy fácil O sea, como de aquí Como aquí la gente Sí, tira, tú también la tiras ¡Idiota! Sí, 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 exactamente O sea, güey Puedes creer que en Estados Unidos O sea, la gente Se cruza la calle En el semóforo No, espérate En las líneas peatonales, güey Pues así se debe cruzar, idiota Así debe ser, pedazo de pendejo Esa gente Por ejemplo La gente que no cruza en la esquina Yo también la odio, güey Sí Yo la odio porque aparte Yo en la moto estaba a punto De atropellar a varios Porque no se cruzan en la esquina, güey Sí, güey Que les va de madre Como de, o sea El peatón siempre tiene la razón No, no, idiota El peatón se va a morir Se cree que tiene la razón Y se le atraviesa un carro También odio Este, esto también está mal Pero también odio A los ciclistas Que vienen peregrinando Con un santo O una virgen En la carretera Ah, sí Que van así como de Que no nada más Van por el acotamiento Ya van en el carril Van invadiendo un carril Porque la virgen Los va cuidando Y la virgen Chavo, son un chingo Neta, no puedo con todos O sea, no haga pendejadas La virgen como mamá, ¿no? A ver, a ver Pégate a la orilla Pégate a la orilla No rebases la línea, por favor Aquí los coches vienen muy rápido Mariano, Mariano Qué chingada Madre Ay, la virgencita aquí me cuida Así que es su madre Quédate, idiota Han de llegar un montón De que la virgen Deciden, ¿saben qué vais a la verga? Ya, ya no los puedo Ni lleguen Me vale si no llegan A mi puto templo Ya, nada más Me van a llegar a sangrar De mi adoquín Con su sangre De sus rodillas Guácala, ya váyanse Y luego, uno trapeando ahí Como pendeja Así Mira, aquí dice Me da más risa tu risa, Alex Ah, sí Mi risa siempre ha sido un motivo Dice Odio a los que se van al baño Justo cuando llega la cuenta Y regresan para poner solo la propina Qué gran técnica Ya lo voy a hacer Sí, yo la voy a empezar a aplicar Porque ahorita ando bien jodido Dice No coopero Y todavía le dicen Llámame a mi casa Oye, sí es cierto No sean de esos No sean de esos A los que no usan las direccionales Mira, odio más A los que Cuando tú pones tu direccional Dicen Ah, mi madre Es momento de acelerar Hijo de puta Es momento de no dejar pasar Este idiota Yo venía Yo venía a cierta velocidad Pero como que Esa luz como que Me acaba de alterar un poquito Y le voy a acelerar Que eso es algo De lo que yo me acabo de dar cuenta Porque yo Soy nueva manejante Porque yo aceleré Te decía O sea, ¿por qué la gente Se estresa tanto manejando? Y ya vengo yo y Ay, este hijo es una puta madre No me está dejando Es que aparte manejando Como que la cantidad de gente Que odias Como que se multiplica Sí, exacto Yo, por ejemplo Los choferes de cualquier Transporte público Los odio a la mierda, güey Cada que voy manejando Les deseo la muerte a todos, güey Son unos hijos de puta, güey Y aparte les vale madre O sea, como de Sí A ver, pues pégame, güey O sea Muchas veces ni es un coche Porque obviamente No tienen para un coche Entonces es como Güey, es gente horrible, cabrón Los de las combis Yo específicamente Los de las combis De verdad creo que hay un lugar En el infierno Para esa gente, güey Esos güey se pasan de verga Yo los he visto de verdad Los he visto pararse En triple fila No en doble En triple fila A pararse por sus huevos No, hacer base Exacto Hacer base ¿Qué es cabrón? Hay lugares Por donde yo vivía antes Que era como por Pues como el poniente de la ciudad Este Había Hay calles Que es un pedo de tráfico horrible Nada más Porque dicen Aquí vamos a hacer nuestro estacionamiento ¿Cómo ven? No, madre Pero ya es un pedo, eh O sea, de verdad Que lo recortan a un carril, güey Sí, o sea ¿Verdad? Calle sin ley No, los odio a la mía Mira, dice Maldonado Alex, o sea, a todos los que traen coche Porque él va en moto También en parte No, el fíjate que los odio más Cuando voy en coche O sea Porque en la moto Pues te la pelan O sea, en la moto Le paso por la gente Y chica a tu madre A ver qué vas a hacer Pero no Te estoran más en el carro Precisamente Justamente Yo, o más bien Dime tú que O sea, a ti por qué La gente te podría odiar Dime algo Que tú haces Que el resto de la gente odia Mira, muchas veces me han dicho Que mi risa es fastidiosísima Justamente yo te decía Escandalosa Que soy muy escandaloso No, puede ser Este, ¿qué más me podrían anotar? No, sí, soy adorable Ah, sí Soy adorable ¿Eh? El perra ¿El perra? ¿El perra? ¿Soy muy perra? No, peda Ah, el perra Digo mucho perra ¿Qué estás diciendo perra? Cállate perra Como ¿Quién fue el güey Que dijo en la televisión abierta Le dijo a Andrea de Garrenta? Pues cállate perra Adame Tú cállate perra ¿Qué? Al que irónicamente Carlos Trejo Lo va a hacer su perra En algún momento Yo soy una persona impuntual No me No Ah, claro Yo soy muy impuntual También, sí es cierto No me enorgullece Pero es algo que no puedo controlar O sea, estoy tratando de mejorarlo Sí Pero es que yo digo Sí me da tiempo, güey No me da tiempo Nunca me da tiempo Aparte No sé si te pasa, güey Como impuntual Yo también soy muy impuntual No sé si te pasa Que sabes que el trayecto Va a durar media hora Ajá Y ya faltan 20 minutos Y dices No, pero mira Seguramente No va a haber tanto Trabajar como de costumbre O sea Si salgo rápido Ahorita No, mira Ahorita ahí ahorro Estás como Fedejo Ay, perdón Voy tarde Pero ya voy en camino Yo siempre Mi justificación es Ya voy en camino Eso es como un Ya sabes que sí voy a llegar Ya no lajas de pedo Valdor Sí, perdón Perdón, amigos Es que no podíamos ser perfectos O sea, no podíamos solamente Sí, ya, demasiado No podemos nada Ser pinches guapos y graciosos Algo tenemos que tener mal Dice Yo me odio Porque las veces que vino Ana Julia A Veracruz No podía ir a verla Sí, odiate Eres un estúpido Sí, yo te odio Porque la vez que fui a Veracruz Fueron 11 personas Porque tú decidiste No poder ir ese día Si no hubiéramos sido 12 12 O a lo mejor iba con su novia Y eran 13 Y pum, ya Sold out Oigo a la gente Que te pregunta ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? Uy, ya se está pasando el tren ¿Qué les importa? Pues sí, 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 son castrozones A mí me ha pasado que de repente Con la familia de mi novia Sobre todo me dicen Como que al principio Querían meter la presión Ya ahorita ya por suerte Ya no Pero al principio Era como ¿Y si planean casarse? Y tanto ella como yo Era incómodo Era como Este, este, este Mira, ¿cómo te explico? Este, ¿qué? Estamos saliendo O sea Ya con eso, ¿no? O sea, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos aquí? O sea, sí me la voy a llevar De tu casa en algún momento Pero no te pases de verga No importa si se casan Después te van a decir Y oigan ¿Y los hijos? ¿Para cuándo un hijo? Y luego ¿Y para cuándo la parejita? ¿Y para cuándo? Y tú ya Yo por eso no me le acerco a mi familia Porque yo sé cómo son Yo sé cómo son Los conozco a mi gente Sí Mira, dice Jorge Maldonado Shamebomb y el Chocoflaña Tienen un podcast ¡Qué hermoso! El crossover perfecto no existe ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Ay, ay, ay! El mejor podcast ¿Ya? Sí, mira, ya La cuarta transformación Trajo cosas buenas Este podcast ahora se va a llamar 4T Todo mal, todo mal Ay, un podcast Vecinos, vecinos ¿Odias, odias ¿Tienes vecinos que odies? No Bueno, actualmente no ¿O te viste alguna vez? Pero estoy dentro de un grupo de vecinos Entonces Un grupo de Watts ¡Qué fastidio! Y odio el grupo de Watts Hay gente que no la odias Hasta que la conoce en un grupo de Watts Exacto Porque yo Yo llegué a vivir al edificio Y todo bien Porque pues no le hablo a nadie Más que la vecina de al lado Claro Para que sepa que pues estoy viva ¿No? Listo Y ya Pero de repente me meten al chat De vecinos Y ya descubrí que odio a todo mi edificio ¿Por qué? Pusieron recientemente una Pero aparte ya me relajé Y entonces yo soy la que hace chistes Pero la gente no entiende Entonces El otro día El otro día mandé un pito ¡No entendieron! No aguantan nada Estos güeyes Ahí les va a esta dirección Abrieron Creo que es el negro de Whatsapp No, no es cierto No, pero Una vez Estaban diciendo O sea Hubo un departamento Que se desocupó Y ya pues Se fueron ¿No? Y entonces alguien pone Por favor saquen de este grupo A los que ya no viven Entonces se referían A los que ya no viven en el edificio Y yo les contesté Sí, no mames Porque qué miedo Tener gente que ya no vive Aquí en el grupo Qué miedo Y los pinches muertos aquí Y la gente Y la gente O sea El administrador contestó Sí, es muy importante Como que nadie la agarró Y yo estaba solo en mi casa Así de ¡Jajaja! 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 Porque es el lugar Donde nadie espera Que alguien haga un chiste Yo me doy vuelo ahí Hay pruebas chistes Ya También cambiaron las rejas De las entradas Entonces ahora cierran Con un magneto Y no sé qué Y entras con una tarjeta Acá bien cabrón Y entonces Lector de retina Ajá Y entonces Como no nos habían dado Las tarjetas a todos Tiene un botón Digamos que de emergencia Que está dentro de una cajita El botón está dentro de una cajita Para que no lo estés presionando Todo el tiempo Entonces solo si no traes tarjeta Lo usas Pero luego dejan la tapita De la caja del botón destapado Y entonces la gente se queja ¡Ay! ¿Por qué está el botón descubierto? Porque ahora cualquier ratero Se puede quejar Y se empezó a hacer Una discusión ahí De que qué debíamos hacer Para cerrar la tapa Del puto botón Y yo les puse ¿Qué tal? Que usamos una tarjeta Para abrir La caja del botón Para que abra la puerta Y se abre con una tarjeta Entonces Obviamente Es un chiste Y la gente así de No me parece viable Y yo No mames ¿Qué pedo con la gente? Ok, 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 ok Plan B, plan B Yo traigo opciones Miren, a ver ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Si tenemos un portatarjetas Que se abre con una llave No para cambiarle O qué les parece Si abrimos las rejas Como combi Que desde mi puerta Yo jale una cuerda Se abre la reja Así ya Todo mal Todo mal No, espérate, espérate Compramos unos perros guardianes Oigan, así todos mejor Acampamos afuera del edificio Yo les puedo rentar Casas de campaña Es una gran idea Para que así ya nadie Entre al edificio ¿Qué tal eso? Van a ver que esa tapita No va a estar mal Jamás nadie va a tocar La tapita Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, yo sí odio Un poquito a mis vecinos Fíjate, porque Mis vecinos son bien raros, güey Porque aparte vivo en un lugar La verdad es bastante chaca Ya platicamos eso la semana pasada Donde yo estaba bien culero Entonces de repente Te pueden despertar A las 7 de la mañana De verdad, eh No estoy mintiendo 7, 8 de la mañana Con Daddy Yankee Pero a todo volumen, güey Pero de estos güeyes Son de estos nacos Que tienen como fuente Y entonces Las ventanas vibran Ah, claro Que yo nunca he entendido También esos los odio, güey Los que tienen en su coche O este pedo Esta fuente en la que Ni disfrutas el puto sonido Nada más escuchas Que es cabrón Y así, güey Mis vecinos son bien de esos, cabrón Todo el tiempo Y aparte son bien raros Una vez me acuerdo que llegué Llegué de show como a las 3 de la mañana, ¿no? Ajá Porque ya sabes que ya se habrá acabado Nuestros shows, Julia Sí, claro Sí, claro Entonces es muy común De hecho llegaste temprano Sí, sí, sí Sí, claro De directo a mi casa De show a mi casa O sea, pasa el oso rapidísimo Sí, no, rápido Un cafecito Un café Sí, sí Un andati Pero entonces Llegué a las 3 de la mañana Y todo silencioso No había un pedo Dije, ah, ok Me metí a mi casa Me siento Estoy ahí Haciéndome pendejo Como a las 3 y media Empieza a sonar una fiesta ¿Qué? O sea, ¿estás de acuerdo Que es un evento extraño, güey? Sí, claro O sea, porque si hubiera llegado Y ya estaba el desmadre Claro Sí, bueno Pero que de repente Empiece a las 3 y media De la mañana No mames Que alguien Estaban en la peda En un bar Y dijeron Vámonos a seguirla A tu casa Ah, pues Ah, mira Eso no lo había pensado Puede ser que por ahí Haya ido Pero así Mis vecinos son así Les vale madre, güey No mames Qué horror Yo he hecho The Stranger Things De fondo musical La de La que quieras De Maluma Sí, sí, sí Así veo yo series En mi casa, güey Así Qué pedo Me sorprende mucho Que escuches reggaetón O sea, que tus vecinos Escuchan reggaetón Tan temprano Porque yo pensaría Que pues Esta banda No tiene que pararse temprano ¿Por qué te vas Tan temprano, carnal? Oh, el perreo nunca duerme El perreo nunca duerme También tenía un vecino Cuando vivía Con mis papás Digo, no era su culpa Pero en el departamento Enfrente de nosotros Vivía un niño Que era autista Pero su mamá Estaba loca Y entonces su mamá A veces decidía Encerrarlo en el baño Así cosas No mames Y entonces el niño Gritaba todo lo que Escuchaba A veces Como un perico Ajá Así fue Se salía por la ventana Y gritaba ¡Ya! ¡Déjame! Pero no estaba hablando Con nadie Era él solo gritando ¡Ya! ¡Déjame! Y de repente Se empezaba a reír ¡Ja, ja, ja! Y luego Pero vivió Pues algún tiempo Ahí en el departamento En el baño En el baño No, vivió algún tiempo En el departamento De ahí Y entonces empezaba A replicar sonidos De los vecinos Por ejemplo En mi casa Somos muy escandalosos Y entonces el niño De repente gritaba ¡Adrián! ¡Recoge tu cuarto! ¡Adrián es mi hermano! ¡Perro! ¡Ya cállate! Era mi perro Y entonces el niño Repetía lo que escuchaba De mi casa ¡Ana Julia! ¡Ven por tortillas! ¿Sabes? Oye, y tu mamá ¡Adrián! ¿Por qué tu cuarto Tan ordenado? Es que me regaña El niño, mamá El niño no paró De gritarme Lo de mi cuarto ¿Sabes? Entonces decía ¡Pobre chavito! Pero sí me daba Un chingo de risa Que gritaba Como te escuchaba Hubiera que empezar A gritar pendejas ¡Soy puto! ¡Hago electro pura! Se arreglan Cortinas Persianas Cortineros Un chingo de groserías ¿Para qué? Es que ¿qué cree doctor? Aparte el autismo Ya tiene tureta Este pendejo Todo mezclado ahí Tiene múltiple personalidad No señora Solo repite Lo que escucha Resulta que quiere ser Comediante Este pendejo Sí Era muy extraño Chimorrillo ¡Ay güey! Yo mira aquí Hizo una lista de gente Que odio Espérame Ya la perdí Mira Ok Porque claro que hago Lista de gente Que odio Ah mira Por ejemplo Me decía Me decía Mi mujer Gente que se trepa Ladrillo Que a nosotros Nos ha tocado ver A muchísimos Muchos Muchos Esta banda Que logra Cualquier pendejada Y ya siente Que ya la hizo Yo tenía Un compañero En una agencia Que su mayor logro En la vida Era que él fue A la misma secundaria Donde se grabó Zapatos Viejos De Gloria Trevi Bueno no me acuerdo Si fue la de Zapatos Viejos Pero Gloria Trevi Grabó Una película Era una secundaria De Estapalapa Y mi amigo Había ido A la misma secundaria Mientras eso sucedía Y entonces Era su logro en la vida Como de güey O sea es que yo estaba O sea yo entraba Al salón güey Y en el salón de lado Estaba Gloria Trevi Grabando Y estuvo de Ah órale Qué padre Grandes logros Qué anécdota Oye Vas bien Vas bien No sé cómo no eres Supervisor de esta chingadera Exacto Fíjate que a mí me pasaba Algo así Porque yo estaba Yo ya lo platicé Alguna vez Que yo estaba En la prepa de Icel No se ubicas La Icel Esta escuela horrible Y el campus El campus de aquí De la Ciudad de México El de Tlalpan Es el que usan Para grabar La Rosa de Guadalupe Justamente Y entonces Cuando íbamos para allá Si tenía compas Que decía Es que aquí graban La Rosa de Guadalupe Güey Qué cabrón Yo así como No ves pendejo Si estás escuchando La idiotez Que te emociona Estás diciendo Que el programa Más pendejo En la historia Del país Se graba En esta puta escuela Güey ¿Sabes lo mal Que hablas Sobre nosotros? ¿Sabes cuánto presupuesto Le falta a esta escuela Para aceptar Esa pendejada? Sí Oigan Les damos Tres mil barras Y nos dejan grabar Va Hecho Es una colegiatura anual Güey O sea Claro Y como Mira haciendo negocios Dos mil quinientos No te puedes retractar Exacto También Eh Odio Bueno Yo soy Siendo que el mundo Se divide en dos tipos De personas Eh Yo soy El tipo de persona Que odia Que le metan La mano Al plato De mi comida Es decir Estoy comiendo algo Y de repente Llega alguien Que es tu amigo Tu pareja O lo que sea Y dice Ay te puedo robar un camarón Y ya tiene Su puta mano sucia Agarrando tu espagueti Con camarón Ya con el camarón En la mano Ay sí bueno Gracias Y tú como de Ay no Es mi plato Idiota Que aparte O sea Es diferente Si me dices Oye Me das un poquito Sin Así Desde mi lugar Te pido Oye Me puedes dar un poquito De tu pasta Y yo digo Claro Bella dama Con mucho gusto Por favor Y ya Adelante Adelante Pero esto de que Metan la mano Me da ganas de agarrar El tenedor Y cagárselo así ¿Qué te pasa? Porque aparte de menterlo Mientras lo avises Como la banda Que pone la direccional Y da la vuelta Luego luego Pues ahí les voy Tú mames Y hay gente Hay otro tipo de personas Que dicen Ay a mí me encanta Porque es una cosa Que une a la pareja Y que se complementa Que a mí me caga Perdón Perdón A mí me caga He terminado relaciones De años Porque me robaron papitas Porque se comieron Más de la mitad De mis abritones Todo mal Oye Cosas que odias En la pareja Digo aparte de la comida Como comportamiento Por ejemplo Tú ya ibas con tu novia ¿No? Sí, sí, sí Hay algo que digas Puta Esto sí me costó Un chingo de trabajo Aguantarlo Híjole No sé Como que cada quien Tiene su rol asignado Como de Ok Tú cocinas Yo la olo trastes No va a ser nunca al revés O como Pero Me molesta por ejemplo Que deje siempre La toalla mojada Sobre la cama Y yo como de Ay, se va a mojar El resto del día Y adivina quién Se acomoda Y pues yo No, me lo están proponiendo Calzones en la regadera Pero no, a mí no No pasa eso A mí mi novia me regaña Porque dejó cabello En la regadera Como lo tengo Muy largo Justamente hoy Que se metió a bañar Me dijo A ver Alejandro Ven para acá Antes de que me meta Te va a tocar tu regaño Y yo ¿Qué pasó mi amor? Mira esos pelos Tenías una rubi Y te quejabas de sus pelos En el Mira Tú estás haciendo lo mismo Así En mamá En mamá Completamente En mamá Me los limpias Antes de que yo Me meta a bañar Sí Mira ya está Haciendo la de pedo Para los que no se mueren amigos En la pared Mi novia está atrás de la cámara Haciendo la de pedo Sí Sí, tiene razón También mi novia Así como que se Enjuaga el cabello Entonces le queda pues cabello No sé O sea tres pelillos así en su mano Ajá Y los pone así en la pared Entonces cuando yo entro Ya me brinca el ojo Es arte abstracto Chica Es que no los quiten Porque si lo ves Si ves la cadencia de sus pelos Ahí hay un mensaje De dolor Y de presión Sí No, no No me gusta eso Ay no Mira ya dice aquí Kari Este programa es terapia Sacando todos nuestros odios Sí, saquen todo lo que odian Sáquenlos Sáquenlos Yo igual Odio mucho como a esta banda Que No sé si te ha pasado Que Bueno es que va de la mano Con esta banda Que quiere todo gratis Con los shows Esta banda que piensa Que por a lo que te dedicas Ajá Ya automáticamente Los vas a integrar a todo No sé si me explico Ok O sea por ejemplo Nosotros que somos comediantes Ajá Y cualquier otro güey Es como Oye güey Y no me puedes presentar A Alex Fernández Ajá Sí No cabrón O sea Sí O sea Pero tú conoces a Mau Nieto Sí Sí, sí lo conozco Oye le puedes decir que sí Saque unos boletos Ajá Unos boletos Que rápido O sea O sea güey Le sobran ¿No? O sea si le dan unos como para él Ajá O es que tengo una Una tarea Quiero ver si lo puedo entrevistar Pues ¿Por qué lo preguntas a él güey? Yo no tengo idea De su puta agenda güey No sé O sea es Es banda que dices Güey no te pases de verga Pues son personas Son animales Nada más inscribirle y ya güey Oye Luego así de Oye ya dile a Carlos Vaya que me conteste mis mensajes ¿Te han dicho eso? Sí Y yo como no Oye Carlos Lo que pasa es que mira Fíjate Tengo un amigo Que en realidad no es tan mi amigo Pero lo vi en una reunión de la secundaria Que tuvimos Y pues me dijo Que es Juan Carlos Guión bajo 38 Que si por favor le puedes contar No O sea no Te han armado Chingo de caritas Y no le dices nada Que necesito Que necesitas Para que O sea ya te mando caritas Con lentes blancos Como los que usas Y no le contestas güey Que aparte Luego la mano te escribe Que pedo Ya andas bien mamón O luego a mi me escriben cosas Así como de A ver pinche fresa güey Ni contestas Y yo ¿Qué pasó? No nada güey Nada Quería que me contestaras Y yo güey Si no tienes una pregunta ¿Por qué tengo que contestar Si no hay ninguna pregunta En tu diálogo idiota? Así Ay no güey Es terrible Oye no te pasó Que hay Se va a sonar muy mamadora la palabra Pero como fans O admiradores Que te escriben Y les respondes Y piensan que ya son amigos Sí claro A mi me pasó Apenas una chava Empezó a hablar de güey Y dije A ver A ver Tantito pendeja Nada más respondí tú Tu pendejada A mi historia O sea Controlate Tantito Igual va a sonar muy mamón Pero esas cosas Uno se va haciendo culido Con el tiempo Es lo que quiero decir Cuando yo estaba empezando La primera social Están parados Una chava me escribió Oye me gustó mucho tu show Te vi en Están parados Todo muy bien Todo cool Y yo Ah muchas gracias Que bueno que te gustó A ver cuando vas a verme en vivo O es que Sí tal Entonces ella me contestó Que era de Honduras Y no sé qué Y yo Ah bueno pues qué caro Entonces ella como que A veces me hace la plática Como de Ay cómo estás Y yo pues por cordialidad Le contestaba Pues era mi única fan Un chileno Y entonces ella Ah pues muy bien Muchas gracias Pero llegó un punto En el que Me decía ¿Y qué vas a hacer hoy? Sí Y yo Ah pues este Voy a ir con unos amigos A una fiesta Pues ya es muy tarde ¿No? Y va a ser tú sola Porque está peligroso ¿No? Y yo así ¿Por qué esta persona Se volvió mi novia De pronto? O mi mamá O sea Que mierda Ya la bloqueé Y dije perdón güey Pero no puedes meterte Así en mi vida Sí güey A mí me pasó Y insistía Y la bloqueé A mí me pasó Una vez fíjate Yo como también hago teatro De repente hacemos teatro En escuelas secundarias Perpas decir Me empezó a seguir Una morrita Como de 13 años güey Me empieza a seguir Y me subió una foto Porque me pidió foto Entonces ya la sube Y yo pues le respondí Como ah gracias ¿No? Y ya Ah cool Y primero No sé si te antes respondió No pensé que fueras a contestar Ya así Cuando te contestan Eso dices Uy creo que esta es de esos ¿No? Entonces Me empezaba a poner Este Oye Y vas a venir A otra vez Aquí a dar obra Y yo no Pues no creo Falta un buen rato ¿No? Pues para Para pasar un año Y la chingada ¿No? Y qué haces Como tú igual Pero esta era Y por qué no me contestas Oye Me dejaste en visto ¿Por qué me dejaste en visto? ¿Qué? ¿Yo qué? Que de repente ya tienes una relación Con alguien Si me estresé Pero aparte Pues es una niña O sea Tenía 12 A 13 años Dije No me voy a poner A ese lo le dije A ver pequeña Estoy ocupado Perdón Y me bloqueó Ella mía Sí me lo ha ofendido Tú ¿Qué le pasa maldita? Me dio un chingo de risa Porque me dijo ¿Qué pedo con esta burra? Es que no Hay banda bien intensa O sea No me malentiendan Yo contesto todos mis mensajes Trato de contestar todos mis mensajes De verdad Se los agradezco Siempre Pero si hay banda Que cree que ya De repente Oye ¿Qué onda? Oye ¿Jalas una peda? Está raro Porque Pues no te conozco ¿No? Quería una peda Con gente que no conozco No sé Está raro Y luego A mí me pasa Esto Estos no me cagan Solo me dan mucha risa Que llega banda conmigo Haciendo contra Van a un show Y me dicen Hola Soy la que te escribe en Instagram Y yo Claro Como otras 100 personas Ahora no me acuerdo O sea Gracias por venir Te lo agradezco muchísimo Por escribirme Pero pues no me acuerdo Quién eres O sea Chile no sé También entiendan Pero tampoco es como Que me lluevan mensajes Pero no Es la única persona Sí no O sea Yo sé que suena muy maduro Yo tengo el 1% de los audidores Que te dirían a Julia O sea Si te estamos hablando De 5 personas Sí Yo te hablo de 5 personas 6 personas que hacen esas mamadas Sí No son la mayoría Pero Pero si Son bien cagados Y hablando de eso Mira ya para cerrar Porque nos quedan 5 minutos Muy bien Siempre en Instagram Estoy haciendo encuestas Y preguntando cosas que odian O cosas de acuerdo Al tema que vaya a ver Y pues la banda También participa acá Entonces les trato de dar Si los que quieran participar Para la siguiente Mi Instagram es Arroba Soy Alex Quiros Ahí siempre Aviento como el tema Que va a ser de la semana Entonces por ejemplo Aquí dijo Los que se estacionan En doble fila Son los que ya Más o menos dijimos Porque si Conductores de caminos o taxis Es que esa gente es horrible Este está cagado Pone A los socialistas Así ya En general Así ya A la mierda A los judíos Atentamente Hitler Atentamente Adolfo Adolfito Adolfito Poncho Que yo realmente creo yo Que o sea Digo partiendo Este pedo Yo creo que odio A los fans excesivos De cualquier cosa Sí A la gente Sí Los fanáticos religiosos Los fanáticos políticos De lo que sea Los mentados chairos Y los fifís Y todo este pedo Los que son muy extremos Es como Oye Relájate un chingo Cabrón Sí Los deportivos O sea Gente que mataría Por algo que no los conoce Como un partido político Un partido de fútbol Un equipo Yo que sigo muchas páginas De fútbol Esta pelea entre Quién es mejor Si Messi o Cristiano Ok Tú de verdad Ves los comentarios Es a ver pinche animal O sea ¿Tú crees que Cristiano Se metió a leer eso? Tú sabes que para ti O más bien para ellos Tú eres así como Nada O sea Menos que nada Y se pone Estás bien pendejo Es mejor Messi Porque No mames Cállate imbécil Sí O sea Messi ni siquiera Tiene tiempo de leerlo Sí Por supuesto que no O sea Aparte el güey tiene Comautismo Ni siquiera de saberle Ay no sé Está gritando cosas De sus vecinos Mira Me coge tu cuarto Messi ahí Cristiano me la pela Pase Pase En un restaurante Pase 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 Suricata Mira estas papas En forma de bola Señor Bola Bola ¿Dónde? Todo mal Dice Los que te cobran Por estacionarte En la calle Uy Sí que apartan Con botes Los viene Viene No mames Yo los odio Maldita raza Que se extinga Sí mira Dice Salúdenme Aunque no tenga sentido Abrazos desde Nayarit Saludos hasta Nayarit Saludos hasta Nayarit Es el lugar tan enorme Ah cari Martí Los que no usan Sus putas direccionales Ya también lo dijeron Esto es una mamada Los idiotas Que se creen listos Bueno ¿Qué te digo ahí? Eres idiota Los que cuando se suelen la nariz Se escuchan como Trompetas mal usadas ¿Qué pedo? A mí me molestan más Los que estornudan Muy 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 fuerte Una cosa es el estornudo normal Y otra es ¡Ah! ¡No! Y tú ¡Ya! ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Porque aparte no es uno Son de repente ataques De tres o cuatro Exacto Y aparte lo anuncian Los que ¡Ah! ¡Ah! ¡Güey! Perdón güey Así estornudo No mames Mátate Mira justamente hablábamos De los fanáticos A todos los de la América Odias a todos los de la América Eres un naco ¡No se vale verga! El perro rabioso Oye ese Qué personajazo Yo no lo había visto Dice A mí los que caminan Despacio A los chairos Mira De los dos lados Hay gente bien pendeja Déjame te comento Sí cierto A las taquilleras del metro Güey Se me está enojada Esas viejas Más bien te odian También a ti Güey Esas Odian su vida Cabrón Si taquillera del metro ¿Qué odias? A la gente Respirar Este cubículo No Odio que no estoy muerta Odio que amanecí Así Gay Bueno Ay no 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 Ay mira Este está muy pendeja Dice La gente que lastima El corazoncito A otra gente Y no deja dinero Para terapia No mames Ay también También tú no mames Si te has de lastimar Por esas mamadas También odio mucho A los optimistas Claro Todo está increíble Güey Te acabas de detectar cáncer Sí bueno No importa Seguimos adelante Cáncer es el mejor signo Seguimos continuando Es el mejor signo Oye pero ya es terminal Sí me encantan las terminales O sea llora un momento No pasa nada Oye idiota Tu sangre es de ahí Tiene la consistencia de la miel No hay pedo güey Exacto A los que te A los limpia parabrisas Uy sí También Que también te han chorro Desde lejos Porque ajá Como ya te la vas a pelar No me importa Ahí te va Y ya luego por miedo Dices No déjame buscar tres pesos No me va a asaltar Este señor A mí me tocó ver Que una señora no le dio Y le dieron el chorrazo Adentro de la ventana Güey Así como que Les dijo No 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 Y le limpiaron así Le dijo Te dije que no No te voy a dar Y que le echan un chorro así Este pendejo Qué pedo Sí 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 Así que amigos Cuando manden a la chingada uno Súbanle a su vidrecito Sí 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 Para que no los mojen Pero amigos Creo que eso ya fue todo por hoy Ya verdad La profesora dice que ya Nos vayamos a la mierda de aquí Ana Julia Muchísimas gracias por venir Muchas gracias por invitarme Fue muy divertido Además también Ana Julia Tiene un podcast Que se llama precisamente Chichis Palabanda Junto con Pati Vazelis Chichis Palabanda sí Tanto este como Tocantador del Chile Como Chichis Palabanda Lo pueden encontrar en Spotify Y según yo en todas las Sí Apple Podcast Todos los de que tenga podcast Ahí lo escuchan Ahí dénse en Spotify Por si no llegaron a tiempo Y quién nos echó el programa Desde el principio Ahí dénse A mí síganme en todas las redes Como arroba Soy Alex Quiroz Yo voy a estar todos los miércoles De este mes de agosto En clandestinos Ahí en boom Se pone bien Ayer fue la primera fecha Y miren pinche fechazaza Se puso bueno Así que amigos Pues ahí sigan nuestras redes Si quieren ver nuestras fechas Muchas gracias Ana Julia Muchas gracias por venir amiga No gracias por invitarme Gracias a todos por conectarse Por escribir sus odios Hacia la gente Ajá Y por interactuar Gracias por odiar Gracias por odiar Eso siempre es bonito Saludos a todos Amigos muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Bye